Sete yoño Sete yoño Doni mbaga pa sete iye Aonga mesete gidema Minye danka teyamaka makonoi Ameni manzakeye Minye denche mani musomanda Kadusu mani dusundanka Atokode abasa lizikira Wanafse librati Ala mintesa Kaklaki ikale akako Ala kirate jeni watasuma tetuli Ngaala ere de kou Kwa le ete minda dugu tiki ya kama Ate son ova kaba muna nadirisa Atoni blade Sikilolo Musa ni balade Sikilolo yuwa inishu Karangali Horong gamali Nga misi bakan Denge 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 mingadu Ate si mami nang aveni Nga sabao doro Tiko 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nidale Ndifamu, Nidale Ndivala, Nibuara Kadongi, Ifani Pajungo Bifo Kogibu Oronjini, Angame Faya Mfa, Anipaya Mfa Nima Yuba Emi Faya Mfa Nkai, Nipaya Mfa Nkai Niyerama Nenikoke, Halalai Ere Wolo, Chikitugula, Mokona Fade Kwa Nifu I chi la aglantara Doye, Nafollo nye naye, Nafollo to godeoku Nafollo Chamamba Nafuloy Gaydad Afológia Naimhi horonku, Ninafolo bed twe on apitoka kasvide Nafolo bitoka kas kuile, alaye meddi ima El jugador de flagrera en el mundo El jugador de flagrera en las partes El jugador de magro en los paroles No hay nada que nos van Bob por que weقد Y entonces no se va A la�a Hablando de国 El jugador de magro Y él él entre los paroles Y él el jugador de magro Y él el jugador, y él En la head de las partes Que el jugador de magro Sucistem de magro El jugador de magro Usted en la head en sube la jale mbora kalama yuba kia inafolosura konifuitila ah ubalekana afila abina ale abina ale fari 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 marifaba abula abina mpaka alayo keshiriye nyebema nga kare sabese na napoka bina ni ere yo hivono piko hemi mbisi nyogo nao napoka bina konifuitila netede alayere dekou kwenifade nge hita nafolo nginina kakani hita alayinina wana koso kisa yaki ndi efo koso kulunyaka afa ekera dinte manye ekera fukarii ima sogi ichesiri ima feengini awokatila ima soga kepara kelai imi toko suma falendi yado dindo bino lunu suma bitiri yadi lao so kumada vya 10 minguma uli kusikikate siki nikile sera 14 mingira sumana nasira 18 mingira uli kagira uli suma kadiko jugu o fadeo minyo anadana tumami ina ebe suma falena inyo anobeta ni yoro minebe jaka ino anobeta ni yoro anobeta ni yoro ah 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 y la y y y y y Se dice 하는 mollu, Con Jeg corona only number 1. Se ajene sna dead, con el cupid��so se lo king. Se sonido, 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 sonido,öl, sonido, sonido, sonido. Se que si sonido, sea no enemigo. Las nuestras 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 consig Squire. No, 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 no. 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 No, no, no.